Es la última vez Que yo te digo amor Ya lo vas a entender Primero pido perdón Pido perdón, perdón Pues yo fui quien te engañó Tanto tiempo que yo estuve Buscando tu cariño Pero nunca te importó No me querías o no estabas preparada El frío que me causabas Otro amor me lo arropaba Perdona que te lo diga Así como si nada Pero es que ya no eres la mujer que tanto amaba Te di mi amor Tú no me dabas nada Te mendigué cariño Pero a ti no te importaba Pero llegó otro amor Robó mi corazón Por eso es que hoy te digo Adiós amor Perdón, perdón No será fácil Pero otro amor Robó mi corazón Ángel Guerrero Ángel Guerrero Hágale parcero No me querías o no estabas preparada El frío que me causabas Otro amor me lo arropaba Perdona que te lo diga Perdona que te lo diga Así como si nada Pero es que ya no eres la mujer que tanto amaba Te di mi amor Tú no me dabas nada Te mendigué cariño Pero a ti no te importaba Pero llegó otro amor Robó mi corazón Por eso es que hoy te digo Adiós amor Perdón, perdón No será fácil Pero otro amor Robó mi corazón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Ahora tú te lo diga Gracias por ver el video.